En Chile seguimos innovando a través de producciones para las nuevas generaciones, Comunidad 316, un programa exclusivo para las redes sociales con temáticas contingentes, y En la Ruta del Evangelio, que presenta diversos reportajes que difunden la acción social y misionera que realiza la Iglesia Adventista del séptimo día, a través de proyectos como Caleb, Escuela Cristiana de Vacaciones, OPSO y ADRA. Además, dan a conocer el patrimonio histórico de la Iglesia y la cultura de nuestro país. Muchas personas están conociendo a Jesús mediante estas producciones. Por eso, te invitamos a ser parte de la ofrenda anual Nuevo Tiempo, el sábado 7 de diciembre, y terminemos juntos la misión para el pronto regreso de nuestro Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!